Perdón, estamos hablando del tema este en portada de la niña de 15 años que fue víctima de esta pareja loca de Pedro Juana. Veo nomás, dicen los médicos que vaticinan severas secuelas a la menor que fue obligada a tragar soda cáustica. Probablemente, probablemente no cicatrice por el tipo de material que consumió el sistema digestivo. Si esto llega a suceder, afectaría la retracción del tubo digestivo, por un lado, y que necesariamente se va a proceder a abrirle otra vía para su alimentación. Claro, porque inicialmente, pues Carlos, dijeron que ella se quiso suicidar y tomó de forma voluntaria, pero eso es lo que explican los médicos, ¿verdad? Como es tan fuerte, la primera reacción es largar todo, pero en el caso de ella la obligaron a tomar porque se ve, ¿verdad? En todas las vías, exacto. Bueno, tenemos todos los detalles sobre este caso. Encuentra en sala de internados, después de haberle realizado los estudios de rutina para estos casos de ingestión de corrosivos. En el estudio de endoscopía, que reveló datos de irritación de la mucosa del esópago y del estómago, por lo que quedó internada para seguir su evaluación y completar todos los otros estudios posteriores. Se podría considerar un daño mayor porque es una parte importante del tubo digestivo. Ella tiene quemaduras del labio, de la lengua, la parte orofaringea, y lo más llamativo es en el esópago y en el estómago. ¿Y podría generar que se fue la reacción? Posteriormente hay que ver, hay que ver la evolución de estas lesiones porque esto como son quemaduras, esto posteriormente desarrolla un tejido cicatrizal, se retraen y pueden producir secuelos. Ella está permanentemente acompañada tanto de funcionarios de la secretaría como los médicos, y también está una hermana, una hermana que está un familiar que también es menor de edad, pero ella está protegida en un dispositivo del Ministerio de la Mujer. El acompañamiento permanente de un funcionario que es una trabajadora social o una psicóloga de la Secretaría Nacional de la Niñez y también la Policía Nacional que hace el resguardo. Es bien sabido que es una situación muy delicada, ¿verdad? Porque es una niña víctima de violencia en realidad, porque en realidad lo que tenemos que instalar muy bien es que es un hecho de violencia, de violencia ante una situación de vulnerabilidad en la cual estaba la adolescente, que es el criadasgo. A raíz de eso hay una explotación laboral, un posible abuso sexual y el hecho de violencia y tortura que ella sufre.